Oye, pelo ¿Puedes jugar Friday Night Funkin? Tienes suerte que no tengo mi cuchillo Ven, vamos al edificio Vamos a jugar Friday Night Funkin Estamos en el edificio ¿Y dónde está el Friday Night Funkin? Y te tiro, toma Y te vas a... Y bailo Y por pendejo me cago yo Y yo me voy al cielo Y tú te vas al infierno